como dice cerati la espera terminó llegó la hora de la presentación oficial del ironman mar del plata 2017 argentina se dijo como hablamos en el vídeo de ayer de todos de todo acerca de las distancias la sede la fecha los cupos para hawaii de todo hoy hoy vamos a saber la posta así que venimos a las fuentes a la conferencia de prensa a ver qué nos dicen vamos a registrarse a leonardo m o r bueno oficialmente bienvenidos a todos la verdad que es es una verdadera fiesta creo un momento muy esperado por muchos de nosotros y creo que lo fundamental es que la gente que tiene esa idea ese desafío es que vaya atrás justamente de eso estará ese pero estás gorda para correr o vos estás grande o vos estás siempre hay un pero pero lo que siempre me parece a mí que encuentro detrás de cada una de esas historias de esos de esas personas que van atrás de ese año de llegar hay un algo algo que los mueve que los hace en común que todos en su interior saben por qué lo hacen lo hacen por una promesa lo hacen por desafiarse lo hacen por encontrarse lo hacen por la familia lo hacen por algo lo hacen entonces creo que es una carrera por más allá que la distancia es grande es la emoción y la pasión que uno le pone atrás lo que te hace participar y llegar y como muchas veces hablo con mis alumnos que les digo qué es lo que necesito lo que necesitas es pasión lo que necesitas es amor porque si vos le pones amor y pasión a lo que haces el día del alma cuando cruzas esa línea nadie te va a poder ganar ni incluso lo que llegan antes que vos le pones amor me sé acá estamos en la conferencia de prensa como pudieron ver el lanzamiento de esta carrera confirmado entonces la fecha de 3 de diciembre 2017 las distancias son full Ironman esto significa 3.8 kilómetros de natación a mar abierto océano atlántico así se dice después vienen 180 kilómetros de ciclismo que por lo que comentan es un recorrido prácticamente 100% con vista al mar en la ruta que va hacia Mar Chiquita en dos giros de 90 kilómetros después de eso se remata con una maratón que será en cuatro giros también siempre con vista al mar bordeando el mar así que esta es tal vez la característica central de esta carrera que tengo aquí el banner a mis espaldas que como te digo va a ser casi casi todo el recorrido si no todo con vista al mar respecto a los cupos para completar para correr la carrera va a haber 1800 lugares las inscripciones abren mañana día jueves a las 10 de la mañana hora argentina acá abajo les dejo el enlace en la descripción del video para que ya estén atentos preparen la tarjeta de crédito lista porque aparentemente por la expectativa que se ha generado y por los antecedentes que hay en este tipo de carreras que son muy pocas en el mundo realmente hay cerca de 30 con lo cual mucha gente también va a venir a correr de afuera gente que no encuentra cupos o simplemente que quiere venir a conocer el triatlón en Argentina va a haber mucha gente de afuera con lo cual seguramente los cupos van a volar mañana jueves 10 a.m. de Argentina abren los cupos el enlace está en la descripción de este video algo más para comentarles bueno, sí que va a haber premiación para las categorías Elite esto, digamos, hace unos años se ha abierto dos ramas en lo que es eventos Dynoman algunas dan premios para Elite otras no entonces las que no dan premios para Elite son solamente para atletas amateurs no hay corredores Elite acá va a haber premios con lo cual se espera también que haya una buena participación de varios de los mejores triatletas del mundo que vengan a buscar esa suculenta suma de dinero y además a darle prestigio a la carrera algunas cosas más que contar que te voy a ir contando seguramente en estos días pero esto es lo principal lo que ya tenés que saber ahora de primera mano todavía se sigue dando la conferencia de prensa aquí adentro así que me voy a ir ahora a ver qué más podemos averiguar de esto y te voy a estar contando en breve mañana a las 10 de la mañana se abre oficialmente la inscripción al Ironman que se va a realizar el 3 de diciembre de 2017 preguntas les estoy recordando que ahora a partir de los 12 puntos se levantó el sitio oficial de Ironman Marreclata en la web Ironman.com y en breve vamos a tener la página Ironman Argentina donde van a estar todas las carreras de lo que tiene que ver con la licencia igual las redes ya explotan desde antes de ayer que las redes sociales explotaron con preguntas al respecto a los 2 y le voy a ir a los 2 lo que vamos a ver